Bueno, pues yo soy originaria de Veracruz, de Coatzacoalcos, y pues tenía que llevar una materia fuera del colegio extracurricular y solo había tres deportes, básquetbol, voleibol y fútbol, y no era muy buena con eso del voleibol, entonces pues decidí meterme en el equipo femenil de la escuela. Al inicio empecé a jugar con hombres, creo que todas llegamos a pasar por ello. Y después fui tomando clases especiales, más específico en la portería, y fue cuando pues empezó los temas de olimpiadas, tener la oportunidad de venirme aquí a estudiar la universidad y pues ahora contigo eres femenil. ¿Nunca te he llamado? Sí, al inicio empecé siendo delantera, pero sí, pues desde un inicio fue como que una pasión diferente, siempre era la que si no llegaba el portero me ponía yo, o en el meter gol para, pues era la que siempre quería estar ahí, entonces sí, fue desde el inicio. Pues fíjate que gracias a Dios tuve en Veracruz muchos entrenadores que formaron un pedacito, ¿no? Tuvieron una incorporación en lo que ahora soy, dejaron una huella importante. Con el tema de que no había equipos femeniles, teníamos que estar metidas en un equipo varonil, entonces era complicado a veces por las edades, por el nivel de fuerza que te dejaran jugar en esa liga, entonces sí era complicado, entonces pasamos por diferentes clubes, eso sí, pero siempre estuvo uno específico, Jesús Lira, que él fue el que me formó como portera. Pues sí, al inicio sí fue complicado, era que teníamos que mediar la escuela primero y después el fútbol, teníamos que cumplir con las reglas de la casa, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, había un tema de diferencia con mi papá, era de que los hombres me iban a golpear, eran más fuertes, entonces pues vaya, quería cuidar a su hija, entonces sí era un poco la diferencia, pero siempre hubo el apoyo, siempre hubo esa parte de acompañarme en los partidos, ayudarme en los viajes, entonces pues muy bien, de ese lado no tengo ninguna excusa ni nada. Pues muy bien, ahorita con el tema de las televisoras y ya que podemos llegar a diferentes ciudades por medio de la televisión, pues muy bien, mi familia está como que un poco revuelta en varios lados de la ciudad, entonces pues vaya, tenemos la oportunidad de que nos puedan ver. Tengo a una hermana en México y otra a mi papá en Veracruz, entonces es muy padre que sientas ese apoyo desde casa, aunque no estén cerca de ti, pero pues con el corazón y en presencia están. Pues tuvimos la oportunidad de acudir a la Universidad Mundial, de ahí tuvimos el acercamiento con Tigres, estuvimos platicando, vaya, cuando empezó a sonar que se iba a formar la Liga Femenil, la primera Liga Femenil, entonces pues fue algo muy padre, que todas las mujeres habíamos soñado en algún momento y que llegó a pasar, que se veía imposible, entonces fue como una meta planteada. Cuando yo venía de Veracruz a pasar Navidad y Año Nuevo, pues siempre soñé en estar en la Universidad, en la Uni, en la Uni, yo le decía a mis papás que yo quería estudiar ahí, entonces cuando se logra y después se da ese paso a Tigres Femenil, pues fue algo muy motivante, un logro que habíamos de pasar de la Uni y lo habíamos hecho mucho más grande todavía. Pues la verdad, siempre he tenido en mente desde chica las actuaciones que ha tenido Hop Solo, la portería de Estados Unidos, pero creo que las personas que están dentro de la institución y que han formado Tigres, pues tienen algo que te enseñan, que te hacen valorar este club, que te hacen quererlo. Pues he tenido la oportunidad de conocer al profesor Batocretti, y es una persona que tiene un gran corazón, entonces él le agradezco mucho sus palabras, sus consejos, entonces ni hablar. Vaya, yo recuerdo la primera semifinal que jugamos, perdimos contra Pachuca en su casa y regresamos, y nos metieron la idea de una remontada, tenemos al profesor Batocretti que ya lo había hecho una vez, entonces nos empezaron a meter eso en la cabeza y empezamos a ver que era posible la gente, cómo se montó en el volcán. Creo que ningún otro club había logrado eso, que tanta gente se involucrara con el equipo, entonces es algo, es una sensación que no se olvida y vaya, quedar campeonas, eso es algo que siempre va a quedar en la mente de todas las que lo vivimos, de todas las que luchamos, y en casa ajena. Pues hubo una temporada donde no tuve participación, donde fue difícil ganar un lugar, pero creo que todo con trabajo, con dedicación, disciplina, se puede lograr. Entonces, este, era, fue un momento difícil, fue un momento donde teníamos que levantarnos, teníamos que tomar las riendas, entonces, este, pues, tuvimos que tomar decisiones determinantes. Vaya, es que no es como una competencia como tal, no, este, somos más como compañeras, somos, este, somos personas que nos ayudamos mutuamente, nos corregimos entre nosotras también, de que vemos cosas que tal vez otra no lo ve, entonces, eso es muy bueno, es algo muy padre que, este, entre nosotras nos estemos apoyando, la verdad, tengo muy buena amistad con Ale, hemos acudido a diferentes viajes internacionales, entonces, es algo que, que vaya, yo no le podría llamar competencia, porque es, hay un cariño de por medio, hay un, un, un estímulo, un, algo fraternal. Pues, terminando cada partido, podemos hablar, hablamos de ello, de que cómo te pareció, cómo lo viste, desde un inicio cuando, desgraciadamente, sufrió su lesión, este, pues, sí, sí fue preocupante, sí fue algo que, que, que dolió, nadie lo esperaba, y, cuando, cuando, yo le marco para ver cómo estaba, qué había pasado, qué le decían los médicos, ella, pues, se tomó a mí, y me dijo que era mi momento, ella, pues, como que cambió su, su momento de, pues, de tristeza, ¿no?, para, para motivarme, y por ello, pues, todo lo que hago, todo lo que, cada partido es para ir. No, no, fue, fue inesperado, eh, otras compañeras habían tenido ya, eh, actividad, dentro de, de esta temporada, entonces, fue como, pues, Ofelia, es tu momento, eh, vas contra rayadas, y, un clásico, que aquí se vive, de una manera peculiar, entonces, este, sí fue una responsabilidad, sí fue algo que nosotros dijimos, no, pues, o sea, vamos a trabajar, eh, tenemos que, demostrando a la gente, de lo que estamos hechos, y era algo que veníamos trabajando de mucho, mucho, mucho tiempo, entonces, sí fue, eh, sí fue algo muy grato, fue, eh, un momento que, creo que fue especial, todo estuvo puesto en su momento, y en el tiempo indicado. Pues, siempre, por lo general, me vendo las dos muñecas, en la mano derecha, este, pongo siempre con Dios, que creo que, es, lo principal que tenemos todos, los seres humanos, es, eh, es el que nos lleva día a día, y, en la mano izquierda, pongo las iniciales, de las personas más importantes, mi familia, mis amigos, este, eh, en, también en la bolsita, de porteros, eh, donde van los guantes, vaya, eh, llevo cosas como, la fotografía de mi mamá, cosas de Dios, eh, rosarios, o, o cosas que la gente me ha regalado, dentro de la bolsita. Pues, no creo que se diga, sino, es, más que nada, creo que, creo que ningún, ningún equipo lo tiene, ningún equipo, tiene esa cercanía, que, que existe con, con la afición, y, vaya, es recíproco, es algo que, se ha, se ha cosechado, poco a poco, de partido, tras partido, y, también, fuera de ello, hay mucha amistad, con, varia gente, de, de la afición, y, creo que, vaya, no hay palabras, para, para agradecerles, toda la entrega, todo, todo el esfuerzo, porque, tanto apoyan en casa, como fuera, no, tenemos, este, lo que es, la, la U femenil, que desde el inicio, han estado con nosotros, y, los libres y locos, que nos apoyan, también. Una familia, eh, un equipo, con garra, un equipo, con un gran corazón, y dispuesto, a, a, a cazar cualquier equipo. Vaya, no estaría nada mal, volver a repetir, un otro campeonato, pero, también, no, no, no es un sueño imposible, que podamos, eh, acudir a diferentes, a diferentes competencias, a nivel internacional, porque no representar, este, tanto a Tigres, femenil, como a México, también. Pues, representar a México, siempre, siempre es un, un privilegio, es un honor, es algo que, que, toda niña sueña, en, en su momento, y, tener esos colores, es, es algo, es un orgullo. Bueno, el profe, el profe Ramón, siempre ha estado presente, en todo, todo el tiempo, eh, ha hablado mucho con nosotros, y, pues, siempre me ha, me ha tenido paciencia, en ocasiones me corrige, lo que, lo que se debe de corregir, y, siempre ha tenido palabras, de, de aliento, siempre me ha dado, esa calma, y, más que nada, contra, en el clásico, contra las rayadas, pues, tuvo un acercamiento, muy, muy ameno, muy, muy bueno, que dio esa tranquilidad, ese apoyo, que, que te da tu entrenadora, hacia, hacia la, el jugador, hacia la jugadora, y que es muy bueno, te da seguridad, vaya. Pues, siento que soy, una arquera, que le gusta estar, encima, de, de las jugadoras, soy muy, muy apasionada, eh, siempre, que hay una jugada, de, de peligro, y, que sale, salimos bien, que tenemos buena actuación, pues, siempre termino saltando, termino gritándoles, este, también suelo ser un poco grosera, eh, en temas de, de palabras, pero es por la misma pasión, es la misma, que, que en ese momento te sale, te, vaya, no tienes control de ello, entonces, si es algo, difícil, de, de poder describir, pero, pues, me gusta, me gusta, como nos podemos ver, pues, que siempre luchen, por lo que quieren, no, eh, la base de todo, es el trabajo, es, es disciplina, vaya, se puede combinar, las dos cosas, como, la escuela, y, y el fútbol, que trabajen muy duro, y, que, pues, siempre sueñen, sueñen en grande, porque lo pueden lograr, y, 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 y.